Hay muchos sueños que suelen convertirse en realidad Pero hay otros que para lograrlos tienes que pagar un precio Y el que yo pagué no se lo deseo a nadie Arameo el teniente con mucho cariño para ustedes Todo empezó cuando me retiré y no le deseo a nadie Todo lo que yo pasé persiguiendo un sueño grande con un solo interés Cegado por la fama a mi familia arrastré por mis decisiones Por mis falsas ilusiones creí que llegaría lejos con mis canciones Trabajando duro pero desde el exterior para colocarme en una situación mejor Me dio un golpe duro y de inmediato fracasé la jugada no salió Como yo planeé aquel teniente con talento de cantante Ahora trabaja de albañil y vigilante Y aquel muchacho que llegaba de uniforme ahora llegaba a su show y con un cansancio enorme No es que menosprecie el digno trabajo es solo que te sentes mal Cuando estás abajo y coordinando caro me llené de muchas deudas contando Con una bendición que no llega hasta que se me agotaron todas las opciones Y me vi hundido en un mar de complicaciones Lloraba de la rabia temblaba al ver que en la nevera ya no había nada Mi esposa gritaba tanto desesperada porque los niños quieren y ella se queda callada ¿Qué les va a decir? Se va a echar a reír Niño no hay comida así que hay que sobrevivir Si yo fue el culpable el que causó ese daño Ya ni tenía jabón para darme un baño A aquel licenciado que tanto se había esforzado Para un simple mercado ahora pide prestado a sus familiares Ha llegado, sí amigo, sin mencionar que se llegó hasta desconocido Arriegué mi vida en la vez que estacé entregándome en la noche a Jesús de Nazaret Y aunque no nací pa' eso pues cantando soy artista Admiro a todo aquel que trabaja de taxista Fue mucho tiempo que pasé puro estancado Hasta pensé que un trabajo me había montado Algunos se reían diciendo si estás alado Porque no lograba nada de lo que me había atrasado Ya era como demasiada casualidad Me sentía huérfano, solo y sin un papá Me alejé del Dios y de toda su justicia Por eso el diablo me atacaba con más malicia Me decía que ya no era importante Que sin un rango sobre los hombros yo no era nadie Estaba vergüenza, no tenía ni pa' un pasaje Allí se me afincaba y me decía que me mate Todo se escumó, un sueño que no se cumplió El flore urbano me embriagó, me cegó No pude ver más allá de mis narices Solo sé que hice algo que en el fondo no pise Eran muchas razones, rompí muchos corazones Solo decía adiós, por favor no me abandones Ya no quiero riqueza ni la fama encontrarme Solo quiero un buen trabajo y una vida estable Allí fue, cuando vi un restandón Más emoción, más brillante que los rayos del sol Era el señor que me escuchó Y por su misericordia me levantó Ahora trabajo completamente en su obra Le doy de lo primero, ya no le dejo la sobra Mi familia está feliz porque yo vencí Y espero que te sirva esta enseñanza a ti Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás lo tendrá por añadidura Arameo el Teniente Ebenezer Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias!